Así como directores, siendo las 13 horas con 44 minutos del día 29 de septiembre del presente año, me permito dar inicio a esta sesión de comisión conjunta de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal con la Comisión de Edilicia de Desarrollo Económico y el Turismo, conforme lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Granada Jalisco. Y de acuerdo al orden del día con el que fueron convocados, me permite iniciar el punto primero del orden del día para lo cual solicita al secretario técnico de esta comisión de lectura y realice lo conducente, tomando nota y registra la asistencia a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. Gracias, presidente. Como les dije, buenas tardes a todos. Y como lo solicita, presidente, procedo a verificar la integración del coro legal, por lo cual se nombra lista de asistencia de la siguiente forma. Regidor abocal, Andrea Nayeli y León García. Presente. Regidor abocal, Leticia Elizabeth Grajera de Lodín. Regidor abocal, Ángel Enrique Guzmán López. Presente. Gracias. Presidente municipal y presidente de esta comisión, del equipo con Antonio González. Presente. Gracias, presidente. Presidente, le informo que hay tres miembros y existió un justificante por parte de la regidora Leticia Grajera, con número RLGD 152. De acuerdo. Gracias, secretario. Y pongo a la consideración de esta comisión si es de aprobar la justificante de la regidora Leticia Elizabeth Grajera de Guerrillo, como señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Trabajo, Jalisco. El solicito emita en el sentido de su voto levantando la mano. En consecuencia, a la asistencia manifestada por las y los presentes, declaro por un legal de la Comisión de Desarrollo Urbano y Mundial Municipal. En este acto, le solicito el uso de la voz a la regidora Magali Figueroa López, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo. Gracias, presidente. Como me lo establecí, en el reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Trabajo, Jalisco, y de acuerdo al orden del día con el que estamos convocados, me permito iniciar el punto primero de la orden para registrar la asistencia de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo. Me voy a permitir a nombrar la lista de asistencia. Regidora vocal, Mayra Jalera Delgado Carrillo. Presente. Regidora vocal, Edgar Osvaldo Bañales Oro. Presente. Regidora vocal, Sandra Pompeya C.B. Tejeda. Presente. Y una servidora, Magali Figueroa López. Le informo, presidente, que está el total de los regidores, unos cuatro regidores. En total está la comisión completa. De acuerdo, señora. Gracias. Pasando al segundo punto del orden del día, le pido al secretario técnico de lectura del orden del día propuesto para el desarrollo de la misión. Presidente, como lo indica, número uno sería la lista de asistencia y declaración de acuerdo legal. Número dos, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Número tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Número cuatro, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen turnado a esta comisión de edilicia, siendo la siguiente. Cuatro punto uno, dictamen de acuerdo municipal que resuelve la comunicación turnada mediante el oficio número DGOT 263-2020, mismo que tiene por objeto aprobar la compatibilidad de algunas actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal, con la finalidad de promover el desarrollo económico y competitividad en el municipio. Número cinco, asuntos varios. Número seis, causura y cinta. Gracias, secretario. Se somete a su consideración de las y los regidores presentes en el orden del día y en votación económica ha sido manifestar el sentido de su voto levantando la mano y le solicito al secretario técnico tomar nota e informe de la votación en el día. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado. En atención al tercer punto que tiene que ver con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la octava sesión ordinaria realizada el día 17 de agosto del año 2020, hago de su conocimiento que el instrumento se les hizo llegar con anticipación. Por ello, les consulto si se omite la lectura de la misma, por lo que en propiedad económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. De igual manera, les pregunto si se aprueba su contenido en lo general y en lo particular. Para ello, se les pide a quien esté por la afirmativa si va a se manifestando levantando su mano. Para lo cual, solicito al secretario técnico informe del sentido del voto del ácido regido a la cera. Siete votos. Gracias. Aprobado. Para el desahogo del último cuarto de orden del día que corresponde a la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen turnado de esta comisión edilicia, le pido al secretario técnico de lectura de la empresa. Pero que sí, como ya lo había comentado, pero lo repito, el dictamen de acuerdo municipal que resuelve la comunicación turnada mediante el oficio número DGOT-263-2020, mismo que tiene por objeto aprobar la compatibilidad de algunas actividades o kilos barriales desde el ámbito vecinal, con la finalidad de promover el desarrollo económico y competitividad del municipio. ¿Es cuál, presidente? Bueno, para antes comentarles que este dictamen, después de haber llevado a cabo un estudio y razonamiento, se considera pertinente modificarlo a fin de acotar la permisibilidad en cuanto a la venta de las bebidas alcohólicas en abarrotes para limitarle a la venta de bebidas de baja gradación en botellas cerradas. Será la única modificación que se hizo, de acuerdo a la compatibilidad, en materia de lo vecinal a lo barriado. Nada más para que tengan conocimiento. Y toda vez que el documento de referencia fue circulado con antelación, se les pregunta si tiene bien aprobar en lo general y en lo particular el dictamen antes señalado. Y le solicito a las que los regidores presientes tengan la bien emitida en el sentido de su voto, levantando la mano y en apoyo a esta sesión conjunta, le pido al secretario técnico tome nota e informe la votación emitida por las y los regidores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Fueron que tenemos siete votos a favor, sirve una leyenda. Muchas gracias, señor presidente. Aprobado. Una vez agotado este punto, le pido al secretario técnico, se instruye el dictamen para que sea suscrito por las y los regidores presentes de ambas comisiones por la finalidad de que, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Decisiones del Ayuntamiento de Tona Aranjalisco, sea suscrito y remitido a la Secretaría General del municipio. Ya va a pasar con cada uno de ustedes, regidores. La primera y los va a cuidar. La segunda y los va a pasar para la... Es Juan, el presidente. Pues voy a continuar. Para el desahogo del punto quinto, el día corresponde a asuntos varios a tratar, para lo cual solicita el secretario técnico de la intervención de los que integran así lo que quiere y tome nota. Mariano, usted nada más, presidente. Bueno, yo comentarles que esto es parte de los esfuerzos que se están haciendo del programa de reactivación económica municipal y uno de ellos es esta circunstancia. Hemos visto durante muchos años cuántos comercios de carácter barrial no se han regularizado y pues optimizarlos, ¿no? Con la cuestión vecinal y esto es una gran oportunidad. Yo creo que le va a venir bien a la ciudadanía que estos tipos de giros y usos puedan ya establecerse, regularizarse, ¿no? Bueno, comentarles que hace rato conformamos a la compañera directora Magali, conformamos el Consejo Municipal también de promoción económica con la finalidad de incentivar ahí con las cámaras, etcétera, todos los temas que tienen que ver con la promoción económica del municipio. Y también decirles que hoy por la mañana, un tema que tiene que ver también con la promoción económica y la seguridad, se anunció por fin un esfuerzo después de mucho tiempo y en la mesa de seguridad, lo que vienen siendo los botones de auxilio que ya vamos a tener disponibles desde un celular, los ciudadanos, alguien que sea un repartidor, un restaurantero, alguien que tenga su industria. Hoy se anunció por el gobernador que nos estamos planteando hacer un anuncio en el Oriente junto con el presidente Zapoplanejo, la presidenta de Juanacatán, el presidente del Salto, y Tónalá, posiblemente en el Tónalá, en los próximos días. Un anuncio con representantes de las cámaras, de los industriales, etcétera, de toda esta zona del Oriente, en donde se nos explique por parte del coordinador de seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berúmez, y se nos explique también por el director del C5, Alejandro Plaza, el funcionamiento. Para que los representantes, y sea en este caso el tema de los comercios, por conducto de sus cámaras, pues la facilidad de poder estarse dando de alta. Y hay también ciertas instrucciones para las ciudadanas y los ciudadanos de cómo bajar la aplicación, es muy fácil. Ahorita ya hay 7.000 usuarios ya listos que se están llevando a cabo. Entonces sí comentarles en materia de promoción económica, que hoy se dio ese anuncio, creo yo que en un muy buen momento, y todos en la sintonía de que no hay límites para el tema de la inseguridad, y tenemos que abonarle al tema. De mi parte era todo lo de la intervención. Y pasando al punto sexto y último, en el orden del día, que es la clausura y cierre de la presente reunión conjunta, y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, con la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo, siendo las 13 horas con 54 minutos del día 29 de septiembre de 2020. Gracias por su presencia, a todos los integrantes, y que tengan un buen día. Gracias.